Bitcoin cae a la zona marcada de ese fair value gap que hay importante debajo de todo el rango De acuerdo, hemos tenido una caída bastante abrupta y se ha frenado ahí Además con una divergencia alcista entre el precio y el squeeze dentro del gráfico diario Vamos a ver esto en el vídeo de hoy ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Josu, tu capitalista, la confianza, papá Y chicos, hemos desarrollado o ha desarrollado el escenario más negativo Todo depende de los ojos de quien lo mire, de acuerdo Dentro de lo que viene a ser el escenario de Bitcoin, ¿no? Comentábamos el tema de que era probable que si el precio cerraba con fuerza por debajo de esta línea marcada con una X Es decir, de este mínimo, de acuerdo Cosa que tenemos aquí, cierre al límite y después la vela del siguiente día un cierre bastante malo De acuerdo, pues lo más probable es que Vinicius Navarre por debajo de este mínimo Concretamente a esta zona de aquí que era una zona de reacción interesante para el precio ¿Qué ha hecho el precio? Vale, pues ha tenido ese cierre malo, ese escenario negativo Vamos a decirlo así, que todo es negativo, depende de los ojos de quien se mire Yo prefería este escenario, sinceramente, no para el tema de las operaciones que llevan futuros Para eso me da bastante igual, pero sí para el tema del escenario de spot, ¿vale? Y aquí hemos llegado, entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Vale Para mí esa zona es una zona interesante para acumular en spot y no es un consejo de inversión Todo depende de la liquidez de cada uno, ¿de acuerdo? De cómo gestione su cartera de spot Para mí esa zona es una zona importante para spot ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué es una zona importante? Bueno, pues esta zona, concretamente, este Fair Value Gap que hemos marcado Se da tras la ruptura de un máximo, es decir, tenemos este impulso Todo el movimiento impulsivo aquí con un pequeño retroceso Y luego se da la ruptura con esa, con este Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Que teóricamente, según yo lo estudié de ICT Este tipo de Fair Value Gaps no deberían de tender a rellenarse del todo, ¿vale? Y el precio tampoco debería de pasar mucho tiempo metido por dentro de este Fair Value Gap De momento ha tenido una reacción bastante explosiva ahí Vamos a ver esto cómo se da, pero no solamente por el tema del Fair Value Gap, ¿vale? Es por el tema de que tenemos una divergencia alcista con bastante desarrollo por debajo del punto cero Entre el precio y el squeeze, en una zona de probable soporte, ¿vale? Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo de color blanco Entre el precio y el squeeze tenemos esa divergencia alcista formada Por eso para mí esta zona, concretamente, es una zona interesante para buscar una acumulación en spot Independientemente de tener este Fair Value Gap aquí, ¿de acuerdo? Digamos que toda esta zona, aunque se viniese el precio y lo rellenase por completo También tenemos lo que viene a ser un pico de volumen importante Que se ha creado en toda esta lateralización, en todo este rango Y si vamos a ver aquí el gráfico semanal, ¿de acuerdo? Podemos poner aquí gráfico semanal Tenemos que el precio está llegando a la zona de la media de 55 Teniendo su desarrollo por debajo del punto cero Comenzando a desarrollarse por debajo del punto cero dentro del gráfico semanal, ¿vale? Además tenemos este movimiento, que es un tipo de order block bastante interesante Aquí, en esta zona concretamente Este bloquecito rojo que se da antes de toda la subida Un tipo de order block interesante también al que el precio, bueno, si llega a tocarlo Y sí que llega a rellenar el Fair Value Gap al completo, ¿de acuerdo? Pues puede ser una zona interesante de todos modos Que está también en confluencia, ¿no? Además es una zona del semanal bastante interesante En confluencia con la media de 55, ¿vale? En la que el precio puede reaccionar Yo comentaba eso en los vídeos anteriores, ¿no? Que si el precio rompía, que para mí, ya os digo Que el desarrollo dentro del rango era para seguir buscando máximos Cosa que el precio no ha hecho, pues es lo que hay, ya está El trading es así, ¿de acuerdo? Así lo acabáis de ver, o sea, yo no miento a nadie Simplemente se ha desarrollado el escenario B Yo esperaba más un escenario A, ¿de acuerdo? El precio no se ha comportado como el escenario A Y hemos venido a la zona del escenario B ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, digamos que esta zona para mí es una zona interesante Para el tema de spot, ¿vale? Se puede buscar en futuro En futuro, claro que sí, ¿vale? Solo que yo en futuros opero menores temporalidades Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, pues si bajamos al gráfico de 4 horas Si bajamos al gráfico de 4 horas Pues vemos eso, ¿de acuerdo? Que el precio parece intentar en esta zona concretamente Hacer un suelo de nuevo, ¿vale? Tal vez, vamos a ver cómo está esto Está tocando el punto 0 Tal vez para desarrollarse por debajo Si pegan algún tipo de pequeña barrida Y luego el precio vuelve a salir a la alza Pueda valer para buscar algún tipo de patrón Se puede buscar tal vez aquí algún tipo de patrón Dentro del gráfico de 1 hora Para buscar algún tipo de entrada en largo ¿Vale? Yo de momento no estoy buscando Si me da algún tipo de patrón, claro Ya operaré, ya trataré de buscar algún tipo de largo Pero es una zona que puede valer de soporte para el precio ¿Vale? Vamos a ver aquí si concretamente Dentro del gráfico diario Para confirmar de nuevo tal vez un cambio estructural Aunque ya vemos que venimos de una tendencia alcista Por lo que esta zona puede ser una zona importante Como ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Tal vez, vamos a ver si aquí no tiene un rebote Para continuar cayendo Lo que podemos esperar tal vez Es que si el precio hace así Un impulso bastante potente Que termine de romper O que rompa de nuevo este máximo Que ha creado el precio aquí, ¿de acuerdo? El máximo que crea el mínimo Si el precio tiene ese movimiento potente ¿De acuerdo? Con algún cierre de vela por encima Si que sea para tener un retroceso Y continuar subiendo a la alza Vamos a tratar de que el precio Intente en gráfico diario buscar ese movimiento ¿Vale? Y lo mismo pues en menores temporalidades ¿Vale? Que el precio trate de buscar aquí En gráfico de 4 horas Aunque de momento tiene pinta de que puede Buscar algún tipo de rebote Vamos a ver si lo hace o no Pero si el precio viene y rompe este máximo ¿De acuerdo? El máximo que crea el último mínimo Este de aquí Tal vez sea un escenario bastante positivo Para buscar retrocesos Para continuar a la alza ¿De acuerdo? Hacia esas zonas de resistencia Eso también lo mismo No quiero decir que Este que he planteado antes No sea un escenario operable ¿Por qué? Porque venimos que tenemos Una divergencia alcista Entonces podemos buscar Un gatillo de entrada En gráfico de 4 horas Para buscar lo que viene a ser un largo ¿De acuerdo? En futuros Se puede buscar eso perfectamente Pero sabéis que Sobre el escenario seguro Pues sí que podría ser Una ruptura con un retroceso Y luego buscar en el retroceso El trade Y una entrada a el alza Bajo el análisis Esta zona es la zona interesante Y con una divergencia alcista Dentro del gráfico diario Entre el precio Y el squeeze Lo que es importante ¿De acuerdo? En una zona importante Y el movimiento que buscamos Que fuese positivo para el precio Es que el precio reacciona Aquí con fuerza Rompe esta línea blanca ¿De acuerdo? Rompa Esto es lo que nosotros queremos que pase No somos gurús Pero si pasa esto Con cuerpo de vela Por aquí encima es positivo Para un retroceso Y continuar subiendo Ese escenario es positivo Para el gráfico diario De momento Todo se ha dicho Estamos en una zona De posible demanda En el gráfico diario Y en 4 horas Me parece perfectamente Que se pueda buscar Algún tipo de patrón operable Aquí donde estamos Por el tema de la divergencia alcista Del gráfico diario ¿De acuerdo? Utilizarlo como gatillo de entrada A ver si el precio Tiene de aquí Algún tipo de movimiento Explosivo Y bueno Ya que por lo general El movimiento del SP500 Por ejemplo estos días Ha seguido siendo alcista ¿Vale? Mientras que Bitcoin Sí que ha tenido ese retroceso Pero el movimiento de esto Ha sido O ha seguido siendo explosivo Por lo que yo esperaba Que Bitcoin fuese A seguirlo un poco más El movimiento del SP Pero no ha sido el caso Bitcoin al final Ha tenido ese retroceso Potente De todos modos Vuelvo a decir lo mismo Esto es bueno o malo Depende de los ojos De quien lo mire En fin chicos No me enrollo más Si tú eres totalmente nuevo En el trading Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista Confía en su papá Nos vemos en la próxima Chao, chao